Se dice Delfit Se dice Delfit Se dice Que son sectas Que se pasaron de termos Que a las derechas en juego Que no leen a Perón Que todos tienen un iPhone Que son burgueses con culpa Y aunque tengan a la rusa No tendrán revolución Que cansa Lenin Que basta de Marx Que solo son mil Y están en Puan Se dice que hay más Judíos que Goy Que sus armas son Pan casero Y budí Se dicen Muchas cosas Más si el zurdo no interesa ¿Por qué ruge la derecha Cada vez que hacen un tuit? Yo sé que muchos que desprecian Son gorilas y trolean y machacan Con votar al mal menor Y más de uno que aún extraña a los milicos Quiere reventar a Nico, a Manuela y a Ripoll Si roja soy, pongámosle Que al balotage no llegaré En la elección yo solo sé Que más de un gil busca poder Si hay que salir, si hay que marchar En contra de la patronal Solo la izquierda se plantó Tanto en Jujuy Como en Sanón Y no dirán que me vendí Porque yo troca siempre fui Yo voto al fin Y ocultan del fin Ocultan Que defienden el bolsillo de los pobres Las mujeres, los recursos Y el pueblo trabajador Si soy roja sé que en cambio No traiciono mis ideas Yo milito a Miran Bregman De la cuna hasta el cajón Al FMI Nos lo enchufó el pro Y aunque a un melconián Patricia Cagó Y la libertad Son chicas botines Campaña en Tik Tok Motosierras Y un Skui Se dicen Muchas cosas Mientras tanto en el Congreso Sobre el litio y humedales Nadie quiere discutir Yo sé que muchos creen Que hay una salida peronista Y que Sergio va a ganar la inflación Mas no hay medida Que el señor de la embajada Pueda darnos con el fondo Dirigiendo a la nación Si roja soy Sabemos bien Que al balotar No llegaré La convicción No la solté Quiero un país Que esté de pie Y defender El nunca más También el aborto legal Nuestra salud Y educación Y al monopolio Expropiación Y no dirán Que me vendí Porque yo troca Siempre fui Yo voto al fin ¡Espectacular! ¡Bravo! ¡Espectacular! ¡Bravo! Impresionante Impresionante Impresionante